Con Alep Santiago, educación de calidad por la competitividad. Inscripciones abiertas a partir de lunes 2 de mayo. Carreras, alimentos y bebidas, contaduría, hospitalidad turística. Exámenes de admisión el día 4 de junio a las 9 de la mañana. Servicios, intercambios académicos, certificaciones, bolsa de trabajo, becas y mucho más. Informes al teléfono 2450-2249, 2450-2249. Ven y comprueba porque Con Alep Santiago es la mejor opción.